Bueno, pues ahora vamos al panorama estatal. Ayer hubo conferencia de prensa para darnos a conocer cómo estamos con materia del covid diecinueve, los contagios siguen, los decesos siguen. El día de ayer las autoridades reportan diez treinta y nueve contagios más confirmados y seis fallecimientos. De acuerdo con las autoridades, estas de estos casos están registrados, son veintiún mujeres de los municipios de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jutepec, Puente de Ixtla, Temitzco, Tetela del Volcán, Xochitlpec, Yecapixtla, y Zacatepec. También son dieciocho hombres de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jutepec, Tepalcingo, Tlalti, Zapán, Tlayacapan, Yecapixtla, y Zacatepec. En cuanto a las defunciones, dos hombres en Cuernavaca, y Zacatepec, y tres mujeres en Cuautla, y Cuernavaca. Estas son las cifras que dieron a conocer. Esto es lo que dijo en esta conferencia de prensa Daniel Alberto Madrid González. El mismo ejercicio lo realizamos a nivel estatal para saber cuáles son los números y el pulso en materia de la emergencia epidemiológica en Morelos, y tenemos un total de personas estudiadas de trece mil setecientos noventa y dos morelenses, los cuales se les ha realizado prueba, de los cuales negativos acumulados tenemos seis mil novecientos veintiocho, los cuales han salido negativos a la prueba por SARS-CoV-2, número mayor que el de confirmados acumulados, que suman un total de seis mil sesenta y cinco pacientes positivos a una prueba de SARS-CoV-2 por PCR. Los sospechosos acumulados que tendrán que pasar hacia el lado negativo o positivo, suman setecientos noventa y nueve que siguen en seguimiento por vigilancia epidemiológica. Un total de ciento cuarenta y seis confirmados activos, y recordamos la definición de los confirmados activos, son los que han tenido síntomas o detección de una prueba positiva en los últimos catorce días. Lamentamos profundamente la defunción de mil ciento cuarenta y un morelenses que han dado positivo a SARS-CoV-2.